¿De verdad no me conoces? Mis rimas son feroces Me salen sin pensar al prender los altavoces ¿Defiendes a los niños? ¿Quieres una medalla? Le devuelvo la consola si me ganas la batalla Perdóname, amiga, si me siento apenado No hay nada peor que un niño desconsolado Ahora vas a ver que rapear es lo mío Te arrepentirás de proponer el desafío Uy, qué miedito, si no me equivoco ¿Crees poder ganarme? Qué ingenuo, qué loco ¿Quieres batallar? Dejemos el preámbulo Despierta, anímate, pareces un sonámbulo Si te gustan las consolas en vez de robar Te regalo la mía si me logras ganar Ánimo, DJ, tu ritmo no falla Luces, música y que empiece la batalla ¡FXA,iggs, orgullo, ch necessarily! ¿Qué es eso? ¡Hool奇妇! 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 Gracias.